Cuando le correspondió llegar aquí, el pueblo decía todavía, el que manda, para señalar al presidente. Pero ¿quién era en realidad el nuevo ocupante de la silla? ¿Era un general que otra vez representaba la tradición militar autoritaria? ¿O era el poder mismo vestido de civil por primera vez en mucho tiempo?